Hey, what's up guys? Bienvenidos a mi canal, el canal donde aprenderás español de una forma fácil y divertida. I thought you weren't interested in me. That was before I saw you handling that beautiful piece of wood between your legs. You mean my cello. Creí que no tenías interés en mí. Fue antes de verte acariciar esa preciosa pieza que tienes entre las piernas. El ajedrez es un juego de mesa muy popular que consta de 16 piezas. Los legos por lo general contienen muchas piezas. Los rompecabezas también utilizan muchas piezas. La estatua mostrada en la foto representa un hombre tocando el cello.